Bienvenidos amigos y amigas de XU, hoy día estamos con Carlos, Carlos bienvenido Un gusto, gracias amigos de XU Perfecto, hoy día vamos a revisar este microondas de la marca Samsung que tiene 10 años de garantía, ¿cierto? Correcto Muy bien, así es que vamos a revisar, vamos por dentro Carlos, ahora, ¿por qué tiene 10 años de garantía este microondas? Bueno, la garantía de los 10 años se aplica en la parte de la vitrocerámica, en lo que es el interior de nuestro horno Aquí adentro, a ver, vamos a ver Exacto, básicamente la vitrocerámica es el material que podemos tener una limpieza mucho más accesible y fácil Y adicional es de mayor durabilidad, no se desgasta, entonces igual es de gran capacidad O sea, esto es lo que más se daña en los microondas Correcto, es lo que normalmente suele con el tiempo pelarse, desgastarse y los alimentos ya no tienen una cocción correcta Entonces aquí manejamos mayor durabilidad y por ende ofrecemos al cliente la garantía de 10 años O sea, por eso es una buena inversión a la gran plaza Correcto, es básicamente eso Ahora, dentro de lo que es el panel me doy cuenta que tiene unas funciones predeterminadas Estas funciones que están aquí y también al abrir el microondas nos dimos cuenta que tiene acá adentro Este menú Esto se combina con las opciones que están acá Correcto, en la parte de acá nosotros podemos visualizar cada función que tenemos marcada en nuestro panel Y tenemos lo que es una lista en la cual nosotros podemos verificar qué tipo de alimento podemos cocinar o calentar en este caso Tenemos marcado por numeración en el cual, por ejemplo, si yo deseo hacer una opción de verduras En este caso tengo lo que es diferentes tipos de nomenclaturas en la cual, dependiendo del tipo de alimento, me da un tipo de temperatura y un tiempo ya predeterminado ¿Pero esto es para cocinar o para calentar? Calentar Para calentar No es que puedo cocinar Hay alimentos que en este caso sí se podrían realizar lo que es una cocina, cocinarles en este caso, pero ya dependiendo del tipo de alimento Ya, ok, entonces básicamente sería como para calentar ciertas opciones predeterminadas que tengo acá Correcto Y ahí dentro de esta, opciones llérenos aquí lo que sería el panel, dice esta función de autodescongelado ¿Eso cómo se utiliza? ¿Es para descongelar lo que saco directamente? Por ejemplo, sí, en este caso digamos tenemos ya la hora del almuerzo y queremos cocinar un pollo y está congelado Normalmente las personas suelen cocinarles en una olla con agua caliente y esto a veces hace perder el sabor o los nutrientes incluso Con el autodescongelado tenemos un control de temperatura, en este caso estándar, el cual va a controlar que el alimento se descongele predeterminadamente Entonces es un alimento mucho más saludable con el sabor original Ok, y al lado de este botón veo este que es desodorización Desodorización, correcto Esta es una función la cual nos permite a nosotros tener nuestro microondas totalmente higiénico y con un olor mucho más agradable Es recomendable que el cliente coloque un medio vaso de agua, puede agregar gotas de limón o alguna esencia y puede lo que es tener lo que es un aroma mucho más agradable dentro del microondas O sea, después de haber yo cocinado alguna cosa que quedó mal olor, meto un vaso de agua con un poquito de limón Correcto, puede ser que calentamos un pescado y tal vez haga un olor desagradable y para cocinar algún alimento adicional que queremos que tenga un olor natural Podemos tener este tipo de opción para tener un ambiente más fresco dentro del microondas Ah, chévere, ya coloqué, pongo la función y me eliminó los dolores Correcto Buenísimo Y acá abajo veo esto que en el manual es recomendado siempre leer el manual, ¿cierto? Siempre, todos los productos Samsung lo ideal es poder tener una referencia del manual Ya que encontramos cosas que nos pueden servir mucho al corto plazo o a largo plazo Y dentro de esta función que nos decía al inicio es esto del reloj ¿Cómo le coloco el reloj a la hora? En este caso vamos a mantener presionado y vamos a poder configurar en este caso lo que es la hora Si colocamos lo que es las 9 y 30 vamos a poder marcar lo que es la hora predeterminada dependiendo de la ubicación del sector Ah, y aquí ya puedo ver el reloj, básicamente queda como un reloj en la cocina Sí Excelente Ahora, dentro de esto dice esta función de sonido ¿Esto para qué nos ayuda? El sonido básicamente es una alerta cuando ya en la función o el horno microondas ya terminó la cocción o el calentamiento Entonces nos alerta con una luz, perdón, con un sonido el cual va a alertarnos que ya terminó lo que es la cocción y podemos aperturar lo que es el microondas Ah, ya, entonces digamos yo puedo colocarle para que me suene o para que no me suene Para que suene o para que no suene Ah, ya, para que no me interrumpe el sueño si es que le dejé calentando alguna cosa Correcto, nos avisa si ya se calentan, ya están las palomitas listas, entonces ahí tenemos mayor tiempo Ah, buenísimo, entonces está súper fácil el manejo según me estoy dando cuenta Ahora, para ya iniciar el uso de lo que son estos numeritos, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo podemos calentar un minuto? En este caso nosotros podemos seleccionar lo que es un minuto y le damos lo que es inicio Y ahí comienzo Y automáticamente ya empezó con lo que es la cocción y el calentamiento de nuestros alimentos Y podemos pausarle o cancelar automáticamente lo que es la cocción Carlos, lo que veo aquí es este botón que dice eco, ¿para qué nos sirve ese botón? El eco básicamente nos permite a nosotros tener un control más preciso de la energía dentro de nuestro producto Evitamos lo que es cuando hay algún tipo de descarga eléctrica o manipulación de la conexión Que nuestro producto llegue a tener algún tipo de daño Ya que el mismo siempre va a estar encendido por la marcación de la hora Entonces lo que hace es básicamente ahorrar lo que es o cuidar lo que es la conexión eléctrica de nuestro dispositivo O sea, digamos ahorita está, a ver, yo doy clic aquí Y se enciende automáticamente Entonces esto lo puedo hacer cuando en casa automáticamente No estoy en casa, por ejemplo, pero el microondas está conectado Entonces lo que hace es ahorrar y se va a apagar lo que es en este caso la luminosidad o la marcación Porque siempre que esté conectado va a consumir algo de energía Claro, siempre va a ser algo mínimo y algo estándar Entonces para evitar este tipo de consumo lo que hacemos es apagar la pantalla en este caso Y ahorramos lo que es energía y así también evitamos descargas eléctricas y daños de nuestro producto Excelente, la verdad me pareció interesante este botoncito Que no sé si es que tengan todos los microondas Pero me pareció súper buenísima esta función Y lo que se destaca en este microondas es que tiene así su filo de color blanco Y aquí esto que se puede ver al interior del medio Correcto, con la iluminación de igual manera podemos verificar el estado de los alimentos Porque adentro tiene un poquito, ¿no es cierto? Correcto Entonces me ha gustado este microondas Si les gustó este, les esperamos Muchas gracias amigos por haber acompañado a Carlos y a mí hoy día a revisar este microondas Y si te gustó este puedes encontrarlo en nuestra página web kisoo.com.es O también visitarnos directamente en nuestros almacenes en Quito y Guayaquil Te esperamos Solo en Kisoo, de la fábrica a tu casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!